Si estás pensando en pintar tu casa, hoy te traemos este doy tip. Escoge siempre rodillos o brochas de calidad. Ve a tu doy más cercano y pregunta cuáles son los productos más recomendados. Unas buenas brochas o rodillos cubrirán mejor la superficie y te darán un mejor acabado. Aunque tal vez gastes más, también tendrás herramientas que te durarán por muchos años. Do It Center, líder en soluciones para su hogar.